¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Los saludos estarán al final del video. En esta ocasión les traigo una noticia que como ya vieron en el título del video, y sí, Sebastián Martínez regresaría si lo llegaran a llamar para una cuarta temporada. El siempre encantado de visitar México y de interpretar por tercera vez a este personaje, que es el ángel y con gusto estaría de vuelta amigos. El siempre que quiere comparte una foto vestido como solo el ángel se vestiría, y pone en la descripción una mención a su personaje que interpretó en la serie de Rosario Tijeras. Dando a entender que para él fue muy especial y divertido adentrarse a ese papel. Y no sería ningún problema, solo es que ustedes los fans estén de acuerdo y lo pidan. Así sería la única forma. Ya si no llegara Bárbara de Regil, pues el ángel sería el protagonista de la serie como el padre y protector de Rubí. No es tan probable que Bárbara de Regil regrese porque lo único que quería era estar con su familia, pero por la cuarentena y todo esto del quédate en casa obligatorio, pues ya pasó suficiente con su familia y no creo que quiera hacer ejercicio toda la vida. Pero uno nunca sabe, es poco probable pero seamos optimistas. Algo cierto es que Bárbara de Regil mencionó que no participaría en una siguiente temporada, dando a entender que ella ya no saldrá en la próxima temporada, mas nunca dijo, se acabó la serie, ya no habrá más. Recalco, ella dijo, ya no participaré en una próxima entrega. Entonces, Sebastián Martínez por su parte estaría más encantado de regresar como el ángel, y eso es una noticia súper increíble, ya que en mi opinión el ángel era el que le daba emoción a la serie, incluso en ocasiones aparecía más que Rosario en algunos capítulos. Y cuando murió, pues para todos en su mayoría, fue una triste escena, que a muchos nos sacó al menos un par de lágrimas. Y a poco no, ¿te gustaría ver al ángel en la siguiente temporada de Rosario Tijeras? Que probablemente ya no se llame Rosario Tijeras, así como a Sin Seno Si Hay Paraíso, que en la última temporada le cambiaron el nombre a El Final del Paraíso. Pero, puede suceder algo parecido, sería genial tener al ángel en esta nueva temporada, criando a su hija, ya que nunca lo hemos visto tan apegado y criando a alguien. Ya que al final, él siempre quiso criar a Rubí, tristemente estuvo secuestrada un poco más de la mitad de la tercera temporada, pero el ángel veía sus fotos y solo quería estar con ella, ya que cuando al final la tuvo, tristemente lo arrestaron porque se sacrificó por sus dos amores, Rosario y Rubí. Y bueno amigos, ¿qué quisieran en el próximo video? Ya que ustedes lo comentan mucho, he estado leyendo sus comentarios, y siempre piden la historia del fierro, la historia del ángel, la historia de Antonio, la historia de amor entre Rosario y el ángel, la historia de amor entre Rosario y Antonio, o, ¿quién fue el verdadero amor de la vida de Rosario Tijeras? Antonio Betancourt o Daniel Salgado, el ángel. ¿Qué video quieres ver? Otra pregunta sería, que si les gustaría que comentara alguna otra serie, si es así, déjamelo saber aquí en los comentarios. Otra última cosa, antes de empezar con los saludos, amigos me presento, mi nombre es Ángel Manuel, y les quiero agradecer de todo corazón su apoyo que me han brindado, para mí es muy importante, así que nuevamente, mil gracias. Y que comiencen los saludos. Un saludo para No olviden dejar su like si les gustó el video, o un comentario para ser saludado en un próximo video. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.